¿Cuál es el detenido de la persona mayor de 35 años? ...que tenía una relación con la familia, con los fallecidos específicamente, donde aparentemente lo ayudaban, la señora a veces le daba comida, le daba dinero, le brindaban todo tipo de ayudas, pero aparentemente esta persona tenía la característica de ser una persona sumamente adicta y tenemos la teoría de que probablemente cuando cesaron de darle dinero o no le dieron algo que él pedía, terminó en esta situación tan espantosa. Por supuesto, esto es una cuestión inicial, habrá que profundizar mucho más en la investigación y demostrar si esta persona es o no, y si fue acompañado, si fue solo, hay muchas cuestiones, muchas aristas que tiene esta investigación, habrá que profundizar. Lo que sí está claro es que se está hablando mucho de los familiares y se usa ese nombre. Yo acá estoy con los hijos y se da a entender como una situación que no es, o sea, acá los familiares no tienen absolutamente nada que ver, no hay ninguna disputa, nada por el estilo que pueda llevar a esto. Acá siempre se centró la investigación principalmente en las personas más cercanas a ellos, que no necesariamente son los familiares porque los hijos no tenían casi, tenían muy poca relación con los padres. Sí, tenemos la satisfacción en primera instancia de que las investigaciones se están llevando a cabo de la mejor manera, con la responsabilidad del profesionalismo que se está haciendo. ¿Vos conocías a esta persona que detuvieron? No, la verdad que no tengo ni conocimiento de esta persona, jamás me nombraron, tampoco. Pero más que nada es para aclarar y dejar bien en claro los medios de que no hay ningún enfrentamiento familiar, ni tampoco ninguna disputa judicial, ni de herencia, ni nada por el estilo, como ha salido en algunos medios, ¿no? Hasta llegaron a decir que era un problema de droga, cosa que es totalmente aburrante decir eso porque mancha el esfuerzo que ellos hicieron, Migueletti, el esfuerzo que ella hizo para levantar esa casa, que le ha costado levantarla prácticamente de 15 años como jubilada, y a decirle que cómo puede ser que un jubilado, un ensuelito que tiene, levante esa misma casa, es doloroso. Es doloroso para nosotros que se manche su memoria siempre. Gracias.